¡Bienvenidos a Gona in Life! ¡Bienvenidos a Gona in Life! ¡Bienvenidos a Gona in Life! Pero luego se va torciendo todo, así que no sabemos lo que va a ocurrir. Eso sí, os recuerdo chicos que tenemos un entrenamiento legendario guardado. Así que podríamos incluso conseguir en estos episodios, en estos que viene, igual hoy, igual en el siguiente, no lo sé. Pero podríamos conseguir un orco normal que nos convenza a uno épico y transformarlo en legendario. Sé que hay gente que también ha dejado algunos comentarios diciendo que el tipo del lanzallamas, Argul, le podríamos mejorar a legendario. ¿Qué pasa, Tarko? Tu linda capa y tu linda espada no pueden contra un Uruk de verdad. Tranquilito, compañero, que vas a pillar. Vamos a este y le vamos a intentar pillar para... ¡Dios mío! ¿Y de dónde ha salido ese Grauk, tú? Lo mismo tiene llamada de Grauk, se pica. Vamos a tener mucho cuidado con eso. Voy a sacar al guardaespaldas para no liarla. Y ojo, que tenemos enfrentamiento muy bruto por aquí. Vamos a ver, de hecho, si nos podemos hacer con el Grauk un poquito, que sería lo suyo. ¡Madre mía! Pronto empezamos con acción, chicos. Y os recuerdo que este es mal hecho y nos podría interesar, ¿eh? Vamos a ver si le podemos pillar e ir bajando tranquilamente. El Grauk ha muerto, perfecto. Y nuestro orco está repartiendo porque por eso le llamamos el loco. Porque reparte como un campeón y está ya enfurecido. Ya os digo que podríamos pillar alguno. Lo de mejorar a Argul a Legendario es algo que me mola también. Porque os recuerdo que Argul, el del lanzallamas, es el único orco épico que he visto en mi vida. Que tiene dos rasgos épicos. Y ahí mi duda también. Porque imaginaros que le mejoramos a Legendario. A lo mejor ni siquiera consigue un rasgo épico nuevo. Hay gente que incluso tiene teorías de que podría llegar a ser un orco legendario. Con tres rasgos épicos. Porque al mejorar de calidad a lo mejor le podría dar uno más. No lo sé, chicos. No tengo ni idea. Y ahí mi duda. Que no sé si nos cundiría. Ah, es verdad. Si se me muere mal a ejecuciones. Y ahí mi duda. De no sé si nos cundiría más subir a un orco normal. Para asegurarnos de que sí que va a conseguir rasgos épicos. Y Argul, o sea, lógicamente, ya es un tío lo bastante bueno. Aunque sea épico. ¿Sabéis cómo os digo? No lo sé. Tengo muchas dudas, chicos. No sé cómo vamos a dar el último paso en este ejército. Tiene miedo a la inmovilización. Es domador de los malhechores. Y vamos a ver qué tiene. Vulnerable a los ataques a distancia. Dañado por fuego. Dañado por ataques sigilosos. Llamada de Graux épica. Os recordará. Saca la lengua. Bendito orco. Descansa en paz allí donde estés. Manada de Karagors. Ginete de Karagors. Asesino de Bestias. Como domador no está mal. Clase domador. Rugido bestial. Esto es muy bueno. Las boleadores de malhechor. Que eso también nos mola. Frenesy bestial. Y es hermano de sangre de Arbeca desangrador. Que me suena. Es uno de estos solo que tenía como sangre por encima. Bien. Inmune a ejecuciones y antiveneno. Para nuestro plan, chicos, no nos sirve. No nos sirve de nada. Así que creo que vamos a luchar hasta la muerte con él. ¿Por qué? Porque ya sabéis que aquí en Nurnen tenemos el espacio muy contado últimamente. Y tengo que hacer limpia como sea para que vayan saliendo nuevos orcos. Que os recuerdo que aunque se terminen los eventos podrían salir más, ¿eh? Podrían salir más de estos que nos molan. Y este tío está fuera. Condenado. Madre mía. Espérate que le estaba pillando una pierna para arrancársela o algo. Bien hecho, guardaespaldas. Eres un loquete, hermano. ¿Cómo me encanta? Me encantaría, chicos, por cierto. Por alguna casualidad del destino. Yo lo digo, ¿sabes? Por si acaso. Lo digo así en alto y por si cuela. Y eso ya te puedes ir, compañero. Bien luchado. Me encantaría de verdad que el último que añadamos al ejército... Ya sabéis que esto es como un poquito... ¿Cómo decirlo? Un poco más personal y tal. Pero a mí me encantan los bárbaros, chicos. Es una clase que me encanta muchísimo. Y no sé por qué, pero me encantaría de verdad que el último de los... De los orcos que podamos añadir o el último que nos convenza mucho sea un bárbaro. Me molaría mucho, pero no lo sé. Ya veremos, chicos. Todo depende de la suerte que tengamos. Pero por aquí tenemos aún algunos eventos. Y quiero hacerme un viaje rapidito por ahí. Cambiamos de región a Gorgoroth. Después de ver toda la vegetación que hay en Nurnen. Me da hasta palo ir a Gorgoroth. Porque ya sabéis que aquí es mucha lava, mucha montaña y no hay ni un árbol. Y a mí me mola más el verde. Pero bueno, ya sabéis, a Gorgoroth también le tenemos cariño. Porque tenemos nuestra propia fortaleza por ahí. También sigo barajando el usar algunos orcos de la segunda temporada. Demasiadas dudas, chicos. Y si tengo dudas es porque realmente no estoy convencido. Literalmente, ¿no? Tiene bastante sentido, Gona. Sí, es así. Y me gustaría de verdad estar muy convencido del último paso, chicos. Luego ya mejoramos todos los orcos que tenemos puestos ya. Rematamos, entrenamos, lo que haga falta. Y nos vamos a la defensa de la fortaleza, chicos. Que quiero que sea realmente épica en esta temporada. Bien. Vamos al siguiente evento que está muy cerquita. Y ya os digo que podría salirnos un orco muy bueno aquí en esto de los eventos. O también había pensado, ya que tenemos dinero, en abrir algunos cofres. Que en esos cofres, chicos, podría salirnos un orco normal que nos enamore y entrenarlo a legendarios. Que puede salir de cualquier parte el último candidato. ¿El último o los últimos? Igual si nos salen dos o tres muy buenos. ¿Cómo nos enteráis? Pues cambiamos todo, yo qué sé. Aplastaremos a los hombres. Gobernaremos, Mordor. Rastreador de los malhechores. Vale. Y aquí no tenemos guardaespaldas en esta zona, ¿eh? Importante esto. No me lo puedo poner ahora, ¿verdad? No lo sé, pero estaría bastante guapo. Porque así... Me pongo al negromante otra vez. Porque el negromante, ya sabéis, chicos, que lo adoro. Y fijaros la cantidad de capitanes nuevos que hay ahora en la zona. Esto seguramente que sean todos de evento. Y lo veremos. Pero me podría poner alguno... A ver, es que si bajo al comandante ahora no habría ningún problema. No, no puedo en medio del evento. Así que lo tenemos que hacer solos, chicos, esta vez. Luego me pongo al negromante. Que ya sabéis que me encanta verle luchar. Chicos, aunque... Igual no encaje con lo del ejército. En esta temporada es un tío que me encanta. Y pocos negromantes hemos visto, chicos. Solo dos. En dos temporadas completas hemos visto muchos orcos, ¿eh? Muchos orcos. Bueno. No tengo por qué invocar un guardaespaldas. Porque también puedo llamar a algunos orcos. Como veis. Que vienen a ayudarme. De hecho, son zapadores y acaban de reventar en mi cara. Gracias, chicos. Son unos cachondos. ¡Se están reventando! ¡Ojo que me estáis destrozando a mí, compañeros! Vamos a tirar un poquito de veneno. Y vamos a por este tío. Que es bloqueador de salto, tío. Prácticamente mi debilidad. Los bloqueadores de salto me ponen de los nervios. Pues mira. Hace poco vimos, chicos, cómo se podía inmovilizar algún orco. Y como lo utilizamos poco, pues lo voy a utilizar. No sé por qué, chicos. Pero hoy vengo a tope con el combate. A ver, deja de bloquearme saltos, por favor. Es que hay veces que le doy a rodar y me cuenta como si fuera un salto. Y también vamos a aprovechar otra cosita que tampoco utilizamos mucho. Que es el megacombo este de golpes explosivos. Que esto es para ocasiones especiales, amigo. Siéntete orgulloso de que tenga que utilizarlo contra ti. El tío está aguantando bastante bien. Y eso me preocupa. Vamos a intentar recoger un poquito de vida por aquí. Madre mía. Cuidadito. Esto está controlado, chicos. Los únicos que me matan así en plan por despiste son los asesinos. De hecho, lo vimos hace poco. Y me fastidia mucho. Pero los normales, si me tienen que tumbar varias veces, ya sabéis que normalmente no pueden. Vale. Entonces, ahora sí. Vamos a dominar a este tío para que nos ayude un poquito. Y vamos a ver si vamos bajando a este hombre. Que parece que es bastante resistente. ¿Dónde está su escudo, tío? ¿No tenía un escudo este hombre? ¿O me he flipado yo un montón? Ah, mira, mira, mira. ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a invocar los horquitos muertos. Venga, para arriba. Loquetes. Ahí está. Buena jugadita. Vamos a hacérnoslo, pero bastante bien. Le voy a pegar unos flechazos en la cara. A ver qué tal le sientan. Es anti-escarcha, pero le baja bastante la vida. Rica acción, chicos. La que necesitamos hoy. No sé por qué tiene tanta vida. ¿Es muy probable que el tío tenga piel gruesa? No lo sé. Ahora lo comprobaremos en cuanto le bajemos, chicos. Que a este sí nos convence, por algún casual. Que es épico. Y es rastreador. Que ya sabéis que es uno de los que menos me molan. De tipos de orcos que podrían salir. Rastreador no es uno de los que más me molan. Pero hay algunos que hemos visto que son buenos. Así que no descarto nada, chicos. Vamos a pillar por aquí. No lo hemos hecho tranquilamente nosotros solos. Y vamos a ver qué tiene este hombre. Y si no, le... Le limpiamos. Vamos a matarle y a dejar más hueco. Terror al sigilo. Miedo a las ejecuciones. Miedo a los ghouls. Vaya. Lo de miedo a las ejecuciones no me mola nada. Vulnerable a los ataques a distancia. Dañado por ejecuciones. Dañado por ataques sigilosos. Y que tiene trampero épico, simplemente. ¿Y por qué tenía tanta vida, loco? Aguantado mucho, ¿eh? Realmente. Es ignifugo, anti-escarcha, prueba de bestias. A ver, no está mal el tío. Es un orco épico normalete. Pero no me interesa en concreto este hombre para nuestro ejército. Vamos a luchar hasta la muerte con él. Y como os digo, vamos haciendo limpita también en esta zona. Porque si no, va a pasar como en Lurnen, chicos. Que se nos vuelve a llenar todo de orcos enseguida. Vamos a meterle un buen combete. Y una ejecución por aquí. Ahí está. Asesinado. Bien, y antes de que se me vaya a la olla. Y nos pongamos con otro evento. Que va a ser muy rapidito. Vamos a poner al negromante como nuestro guardaespaldas. Que ya sabéis que lo adoro, tío. Es que es verlo, tío. Y me vengo súper arriba. Parece que hay eventos por ahí que se están solucionando. Tanto de otros orcos y otras cosas. Que eso ahora mismo no nos interesa, my friend. Vamos a poner al negromante abajo. Porque los eventos de aquí los vamos a hacer, chicos. Antes de terminar la temporada. Sí o sí. Ya sabéis que lo de las tribus nuevas es algo que me mola, mazo. Y consigamos o no orcos. Quiero hacerlos. Y vamos a convertirlo en guardaespaldas. Ahora sí mi duda, chicos. Continuar hoy con los eventos que nos quedan. Porque ya hemos hecho dos hoy. O tirar de cofres normales a ver si cae suerte. En el episodio anterior abrimos unos cofres especiales de oro. Y se nos dio bastante mal, chicos. Tuvimos muy mala suerte. Pero nos quedan al menos cuatro eventos. Nos quedan más. Cinco eventos. Wow. Nos quedan muchos, chicos. Muy disfrutables. Yo me lo voy a disfrutar como un campeón. Porque ya sabéis que ver orcos nuevos siempre me mola. Pero. Os digo más, chicos. Me voy a decidir por abrir cofres hoy. Así luego en los eventos voy recuperando dinero. Ahora mismo tenemos 12.900 moneditas de plata. Luego así en los eventos voy recuperando dinero. Y a lo mejor en el futuro pues me abro un par de cofrecitos más. Yo que sé. Lo que se venga. Y además tengo otro cofre por ahí. Que tengo comprado. Y que lo vamos a abrir ahora mismo. Que es uno de despojos de guerra. Que esto no lo dan por hacer actividades y tal. A lo mejor nos sale de aquí algún orco guapo. Lo dudo mucho. Pero. Como siempre. Todo depende un poquito de la suerte. Vamos a ver que sale, chicos. Si nos convence alguno. E incluso tenemos alguna duda entre uno o otro tal. Lo podemos votar, eh. Ojo, ojo. Que nos han dado. Dos épicos. Y un legendario. Cuidado, eh. Que creía que el azul era épico. No me creía, tío. En ningún momento que podíamos tener tanta suerte. Madre mía, tú. Esto puede molar. Bárbaro de los malhechores. Argul el expositor. Además se llama como el del lanzallamas. Interesantísimo. Loco. Me molan mucho las pintas que tiene. Dañado por ejecuciones. Dañado por fuego. Dañado por ataques sigilosos. Rasgo épico. Ologs potentes. Banda de Ologs. Asesino de bestias. Eso está bien. Tiene carga furiosa. Esto me encanta bastante. Lo de rabiso no tanto. Arrasar, sí. Bonificación de fuerza a Olog. Está muy bien. ¿Qué enfurecimientos tiene? Heridas mortales. Último en pie. Enfurecimiento por los cobardes. Y por su rival que es... Maku Kometripas. No le conocemos. Aprueba ataques a distancia. Inmune a maldiciones. Aprueba bestias. No está nada mal este tío, eh. No está mal. Pero le daña el fuego. Y tampoco es que sea... Que tenga de todo. ¿Sabéis cómo os digo? Pero no... No está mal. Me ha gustado. Vamos a ver si sigue esto por esta línea. Porque podríamos llevar otro comandante a nuestro ejército. No lo descarto. Ortoj el Avezado. Comandante de los malhechores épico. Dañado por fuego. Dañado por ataques sigilosos. Vulnerable a las bestias. Vale. Rasgo épico guardián del fuego. Así que ahí contrarresta un poco el daño de fuego que le puedan hacer. Comanda de guerreros. Lo que pasa es que esta temporada, chicos, no sé qué me pasa. Pero tenemos tal cantidad de orcos que son unos bicharracos que estos me parecen muy malos, tío. Y no son malos, realmente. Lo que pasa es que tenemos unos tíos buenísimos. Tiene la bonificación de los malhechores, lógicamente. Se enfurece al ver un golpe de las sombras. Inmune ejecuciones a prueba de ataques a distancia. Pues tampoco me convence mucho. Y ahora vamos con legendario, cuidadito. Maku come tripas. Que es el rival del otro. Vaya, vaya, amigo. Comandante abrasador de los carniceros. Miedo al veneno, miedo a los ghouls. Qué debilidades, macho. Empezamos bien. Ataque a distancia. Ejecuciones, ataques sigilosos. Maestro del fuego. Banda fanática. ¡Wow! Cuidado. Cuidado con esta habilidad, chicos. Que es la primera vez que tengo un orco con esta habilidad. Lidera una banda que se enfurece cuando lo atacan. Y es comandante, gente. Comandante. O sea, que tiene una banda de guerreros que se enfurecen cuando lo atacan. Y luego, con sus poderes mágicos de comandante, puede pedir refuerzos. Invoca refuerzos para sustituir a los orcos que han caído en combate. O sea, que podrían estar los que le acompañan prácticamente siempre enfurecidos. Muy interesante. Arma en llamas. Banda de guerreros. Banda fanática, eh. Muy interesante esto. Me gusta. Además, creo que con banda fanática le podríamos poner... Le podríamos cambiar la banda. Y eso podría molar aún más. Tiene las cositas típicas de comandante. Con cuchillos de masacre. Que es la bonificación de los carniceros. Enfurecido por las ejecuciones. Cosa que está muy bien. Es ignífugo y a prueba de bestias. Interesantísimo este tío, chicos. Muy interesante. Nos podría valer, eh. Nos podría valer para nuestro ejército. Ataca a distancia con lanzas. Ojo a eso. Madre mía. Me ha gustado este cofre, chicos. Dejamos a Maku Come Tripas como posible candidato, chicos. A ser uno de los últimos del ejército. Me ha molado. Además, es ignífugo y entra dentro de eso. Pero, como os he dicho, vamos a comprar también unos cofres de plata. A ver qué toca. Vamos a comprar cinco. Y sin más. Vamos a ver qué va saliendo. Y por ver un poquito más. Pero Maku Come Tripas me ha molado. What the fuck, man. Este es legendario. Gente, no sé qué pasa hoy, chicos. No tengo ni idea de lo que está ocurriendo aquí. Pero esto no es normal. Hemos abierto miles de cofres, chicos. Y os digo que esto no es normal. Me acaban de... Bueno, el cofre de antes he flipado. Y este, tío, es un cofre normal. Y me ha salido un legendario por toda la cara. Destructor abrasador de los malhechores. Además de las bandas nuevas. Arcaro el maleante. Queda temporalmente confuso cuando se le pasa la rabia. Madre mía. Esto es malo, pero tiene muchas bonificaciones, chicos. Dañado por ejecuciones. Dañado por fuego. Dañado por ataques sigilosos. Maestro del fuego. Ologs potentes. O sea, es otro de los tíos más bestias con fuego que he visto. No sé qué nos pasa, chicos. Pero de verdad. No entiendo cómo en esta temporada nos pueden salir tantos bichos que son potentes con fuego. Es destructor. Así que invoca zapadores. Explota al morir. Y todo el tema. Último en pie. Se enfurece al enfrentarse a solas al señor de luz. Esto no nos sirve para nada. Aprueba ataques a distancia. Antiveneno. Antiescarcha. Pues no está mal. No está mal. Lo que pasa es que le daña el fuego. Y ya tenemos tíos demasiado potentes con fuego. Interesante. Pero el tío es súper interesante. Además tiene maestro de fuego. Lo que no me mola es lo de agotado y que le daña el fuego. Pero nos mola. Vamos a ver también Arthrans, rata de las cuevas. ¿Y ese mote, hermano? Vamos a ver a los normales también, chicos. Vamos a ver todo hoy. Pasto de las bestias. Miedo al veneno. Dañado por veneno. Ataques sigilosos. Vulnerable ataques a distancia. ¿Y qué tiene? Arma en llamas. Manada de cargos. Asesino de bestias. Un domador... Bueno, es sin ni fugo. Pero es un domador bastante malillo. Ya hemos visto tíos normales mucho más buenos. Estoy flipando, ¿eh? Segundo legendario que nos sale hoy. Chicos, no sé si esto es una señal para que... El juego nos siga dando más legendarios, loco. Pero nos quedan cuatro cofres. Estoy flipando súper fuerte, chicos. Vale, tenemos un entrenamiento de banda de defensores. Esto está muy bien. Arcayus, espina negra. Tanque abrasador de los oscuros. Esto podría venirnos muy bien. Vulnerable al sigilo. Miedo a las arañas. Vale. Vale, miedo a las arañas no nos viene bien. Dañado por ejecuciones. Dañado por fuego. Dañado por veneno. Rasgo épico. Piel gruesa. Esto está muy bien. Y más para un tanque. Arma en llamas. Asesino de bestias. Tanque, determinación, oleada de potencia. El tío no está mal. Enfurecido por las ejecuciones. Eso está muy bien. Aprueba ataques a distancia. Inmune a maldiciones. Aprueba bestias. Vale. No está mal. Tanque abrasador. Nos quedamos con él. Asesino maldito de los maquinistas. Eres el siguiente, hermano. Dime qué tienes por ahí. Gas el aplastador. Terror al sigilo. Nos da igual. Vulnerable al sigilo. Pasto de las bestias. Nos da igual. Dañado por ejecuciones. Ojo que solo le dañan las ejecuciones, eh. Cuidado. Lanzamiento de cuchillos épico. Con arma maldita. Clase avanzada. Asesino. Es ágil. Sin oportunidad. Gancho de los maquinistas. Que también es una habilidad que me encanta. Aprueba ataques a distancia. Inmune a fuego antiveneno. Ostras, pues no está mal el tío. No tiene ningún enfurecimiento. Pero por lo demás, mola. Voy a revisar. Todos los que estáis viendo hoy, chicos. Voy a revisarlos tranquilamente. Y decidiré si alguno nos termina de molar. Pero, como os digo, si metemos a alguien en plan hoy o lo que sea, tiene que ser porque esté completamente convencido. Y de momento, completamente convencido no estoy. Pero si tuviera que elegir, de momento le daría más puntos al primer orco legendario que hemos visto. Que era comandante. Se viene, se viene, se viene. Epico y normal. Nos vale. Ostras, mira, tío. Qué guapo este. Krachorn el pintado. Artero maldito de los místicos. Me encantan los místicos, chicos. Tiene terror a los grauks. Bueno, pues está fuera, ¿no? Pero que mola bastante. Vulnerable a los ataques a distancia. Dañado por ejecuciones. Dañado por ataques sigilosos. Tiene señuelos. Maestro de la maldición. Y arma maldita. No está nada mal. Para ser épico está muy bien. Bomba de humo. Y lo típico de tribu de los místicos. Y de artero. Enfurecido por los cobardes. Y ni fuego y anti escarcha. No está mal, pero no me termina de molar. El entrenamiento que nos ha salido. Es de arqueros. Arqueros por aquí. Y tarz el aporreador. Es tanque de los vericistas. Vulnerable al sigilo. Dañado por ejecuciones. Dañado por fuego. Dañado por veneno. No me gusta, chicos. Pocos tanques me han gustado, ¿eh? De todos los que he visto yo en Mordor. Y este no es uno de ellos. Y es normal y no tiene ninguna bonificación. Podría tener algo. ¿Sabéis cómo os digo? Es que no sé. No sé si me estoy poniendo demasiado exigente. Pero si es así. Es por una buena razón, hermano. Para hacer el mejor ejército de todos los tiempos. Vamos, vamos, vamos. Dame otro legendario. Si juego sé que quieres hacerlo. De momento parece que no. Destructor de los oscuros épico. Volg el escurridizo. Dejadme en los comentarios, chicos. Que os van pareciendo, ¿eh? Tengo muy en cuenta de lo que me dejáis en los comentarios. Tenerlo en cuenta y dejar comentarios, por favor, de lo que opináis de cualquiera de estos, ¿vale? Pasto de las bestias. Dañado por fuego. Que es lo que nos interesa. Rasgo épico. Gran fortaleza. Esto es algo que me mola mucho. Porque hace mucho daño. Bombas, minas, asesino de bestias. Es un destructor. Ataca de lejos con tiro explosivo. Esto está muy bien. Explosión final. Nada. No me interesa. Golpes oscuros. No está mal. Furecido por inmovilización. Inmune a maldiciones. Antiescarcha. Vigilante frente al sigilo. Vamos a ver el normal. Este tampoco me convence. Este entrenamiento creo que es de arma maldita. O de maestro maldito, tío. No sé qué le pasa. Pero hoy me está yendo bastante lento. Arma maldita. Por eso estoy pegando tantos cortes aquí, chicos. Porque está como cargando súper lento el bazar. Y no sé por qué es. Pasto de las bestias. Miedo a las quemaduras. Miedo a la inmovilización. Está completamente fuera. Dañado por fuego encima. Y es un exterminador. Enfurecido por las heridas. Enfurece cuando lo hieren. Este enfurecimiento me mola. Me mola bastante. Pero no. Tampoco me convence. Y creo que nos queda solamente un cofre. Vale, interesante. Vamos a ver el que monta un caragor primero. Gal, el tímido rastreador abrasador de los oscuros. Debilidades mortales. Pasto de las bestias mortalmente enfermizo. Se muere con el veneno. Huye despavorido al ver a un enemigo enfurecido. Terror a las ejecuciones. Bueno, es malísimo. Lamentable. Cuatro debilidades mortales. La banda de Ologs por aquí. Vamos a ver. Tard. Sepulturero. Destructor de los carniceros. Interesante. Bien. ¿Qué tienes para mí? Pasto de las bestias nos da igual. Miedo a las ejecuciones. Tardones. Dañado por ejecuciones. Dañado por fuego. Dañado por ataques sigilosos. Rasgo épico. Piel gruesa. Con banda de Ologs. Bombas y minas. Tiene tiro explosivo. Lleva lanzas. Explosión final. Bonificación. No me interesa, chicos. No me parece nada, nada interesante. Como posible resumen os diría que nos han salido dos legendarios. Que creo que está muy bien. Nunca nos había salido un legendario de una de las cajas de plata de las normalitas. Y tenemos dos posibles candidatos por ahí. Pero ya os digo que no estoy completamente convencido, chicos. Y para terminar, ya que tenemos tantos eventitos y hemos abierto cofres. Creo que nos vamos a hacer un eventito rápido de los que nos quedan por aquí, chicos. No uno de los grandes, pero sí uno que nos enfrentemos a alguno. Alguno que nos pille así medio cerca. Este de los carniceros. Confrontación tribal carnicera. Que esto no es de banda. Tenemos otro por aquí también de confrontación tribal. Pero vamos a ir a por el de los carniceros, por ejemplo, chicos. Ya tenemos al negromante como guardaespaldas. Así que este eventito lo vamos a hacer relativamente rápido. Y a ver que nos sigue saliendo. Os lo vuelvo a recordar, chicos. Súper importante que me dejéis en los comentarios que opináis de los tíos que hemos visto. Pero totalmente convencido no he estado de ninguno. El que hemos visto primero. Ese primer legendario sí que igual podría estar bien. Pero me niego a creer que no nos va a salir nada mejor. Chicos, o sea, con la suerte que tengo, igual creo que nos podría salir alguna cosita más interesante aún. Hasta algún orco normal que me convenza más, tío. Nos han salido algunos muy guapos. Y vamos a ver qué nos sale en este eventito. Venga, tío. Dámelo. Loco. Que tenemos ansias de cazar un nuevo orco bueno. Va a ser el último orco que pillemos este año, chicos. Por cierto, se me ha olvidado, ¿eh? ¡Feliz año nuevo! Ya sabéis. Buena entrada y salida de año. Y todas esas moviditas. Bien, vamos a ver qué tal este legendario. Hemos tenido suerte otra vez con que nos salga un legendario por aquí. Vamos a ver si el tío es duro. Pero podría interesarnos, ¿eh? Tiene buena pinta. Y ya sabéis, de las tribus nuevas que aún nos quedan muchas combinaciones por ver de orcos nuevos de tribus nuevas. Así que yo de momento estoy con mucha curiosidad por seguir viendo nuevos. Por eso estos últimos episodios, chicos, estoy aprovechando para intentar cazar orcos nuevos y que nos sorprendan con esas cosas. Porque teniendo en esta tercera temporada dos tribus nuevas, tío, hay que aprovecharlo como sea. El negromante es dios, hermano. Se está marcando unas como un campeón. Y eso que está a nivel 46. Mete un huevo, revive muertos. Es que molesta muchísimo. Al final, tío, te llevaré conmigo allí. A Nurnen. Loco, aunque no seas inmune al fuego, no sé qué voy a hacer, tío. Pero ya te digo que el negromante me convence el que más. Es que es buenísimo, tío. Vale. Está medio reventado. Y solo nos queda saber qué tiene para nosotros. Pero de momento está pillando. Lógicamente le estamos dando una paliza aquí. Entre yo y el negromante, ¿sabes? Casi nada. Unos tíos muy fuertes. Vamos a ver si le podemos pillar. Y no se pone en medio. Vale, se acaba de adaptar. Esto es muy bueno. Porque eso significa que el tío es bueno luchando. Pero ya es nuestro, chicos. Vamos a ver qué tiene. Está a nivel 52. Si le queremos pillar, tenemos que bajarle de nivel. Pero no hay problema. Terror a las moscas Morgay, pero muy fuerte. Esto no es una confusión, sino un terror. Pasto de las bestias. Dañado por ejecuciones. Dañado por fuego. Dañado por ataques sigilosos. Vale. Aprueba ataques a distancia. Le enfurecen los golpes de las sombras. Y es asesino. Pues es bastante malo, chicos. Gran fortaleza. Y lanzamiento de cuchillos épico. Me molan los dos rasgos que tiene. No os lo voy a negar. Gran fortaleza. Los ataques nos vienen bien. No le he visto muy ágil en combate. Enfrentándose a nosotros. Como por ejemplo, el soñador. Yo le vi muy ágil. Era un tío normal. Sabéis como os digo. Pero este tío ha recibido muy fácil. Se supone que es ágil en combate. Y le hemos dado bastante caña. Y es asesino. Y no me convence, chicos. Así que nos lo vamos a cargar. Un legendario, Gona. Así terminamos el año, colega. Vamos a cargarnos al legendario. Pero rapidito. Porque me va a dar un objeto legendario, chicos. Que ya sabéis que estoy coleccionando en plan equipos y estas cositas. Así que quiero ir pillando objetos legendarios. Y solo se consiguen matando legendarios. Así que no queda otra. Y si no nos convence, va afuera. O sea, es así de simple. Vamos a ver si le podemos pillar ya con lo último. Y para abajo. Hasta luego, amigo. El comehombres. La verdad es que el mote y el tío en general, pues, molaban. Pero fijaros que, mira. Se ha dejado el hueso por ahí volando. Qué tipo más simpático. Terminado el evento, chicos. Y aún nos quedan cuatro eventos en esta zona. Puede salir magia de ahí, eh. Orcos legendarios. Cositas muy guays. Daga de sangre me han dado. Vale. Tengo que echarle un pequeño vistazo a eso. Nigromante, amigo. Te has ganado ya la retirada. Y se acaba el año, chicos. Incluso deberíamos de pensar quién ha sido el orco del año, ¿no? Creo que de momento hoy lo vamos a ir dejando por aquí, chicos. Muy interesante todo lo que hemos visto hoy. Hemos visto muchos orcos. Así que espero vuestra opinión en los comentarios. De verdad que me interesa mucho saber vuestra opinión. Y vuestro punto de vista. Porque ya sabéis que una mente tiene sus límites. Pero muchas, eh. No tiene tantos. Y podemos ver ideas y cositas ahí entre todos en los comentarios y tal. Ya os iré contando mis decisiones. De lo que finalmente será el ejército. Y qué haremos y cómo no lo montaremos. Pero de momento, chicos. Lo dejamos por aquí. Espero que os haya molado este nuevo episodio. El último del año. Y si os ha molado. Ya sabéis. Podéis dejar amor en este vídeo. Reventar el botón de like. Suscribiros al canal si queréis ser parte de esta gran familia. Y nos vemos pronto en nuevos vídeos. Un saludito. Y hasta luego. ¡Adiós! Si tú quieres me puedes hacer un gran favor. Un like y un favorito para mí es lo mejor. No te arrepentirás. Este es tu canal. Y esto es Gone in Life. Y esto es Gone in Life.